El 12 de enero de 1869, la ciudad Monumento inscribió su nombre en las páginas cimeras de nuestra historia. Para rememorar la fecha cada año en la primera plaza libre de Cuba, se desarrolla una gala que en esta oportunidad estuvo dirigida por Fernando Muñoz y llevó por nombre Fulgor de Gloria. En ella, Rivier Bernal, presidente del Poder Popular en la segunda villa fundada en Cuba por los españoles, contextualizó el acontecimiento y convocó a juntarse en aras de consolidar los sueños de aquellos hombres y mujeres que antepusieron el bien patrio a vida y fortunas. En escena se recrearon pasajes del Bayamo Indómito, en tanto el arte revivía el influjo de aquellas horas trascendentales en que una ciudad toda se inmolaba en pos de un mañana mejor. A la velada asistieron la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Gran Mayanais y Caponápoles, Yanexis Terry, vicegobernadora del territorio, dirigentes del sector cultural e invitados al evento Bayamo Creativo. Los bayameses, como es tradicional, también estuvieron presentes en el homenaje. Ellos devienen alma del suceso, adicionan magia a la rememoración, al concurrir a ella sin que medie convocatoria alguna. Les trae acá la fuerza de un hecho que les enorgullece, que distingue este suelo tan fecundo como su gente. En Gran Maya, Kerim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.